Diamantes gratis, entran los links de la descripción del video. Hey, que tal aventureros? Luego de haber visto todo esto en el momento exacto donde Nando toca la vela, agarra el libro, donde empiezan a encontrar cosas muy pero muy extrañas, hechizos, brujerías, luego de todo esto, Nando empezó a tener marcas de garras en la espalda y hemos visto en un video hasta llorar. Lo vimos Nando que ya no aguantaba más de lo que estaba pasando en su vida personal porque le estaban ocurriendo muchas cosas paranormales y estalló en el momento cuando hablaba de ese tema. Pero eso no es todo porque luego Yolo, Mariana y los demás aventureros encontraron el momento, vieron cómo tenía Nando el brazo, cómo tenía la espalda. Se empezaron a preocupar y buscaron respuestas a través de Google y bueno, empezaron a investigar y a medida que esto iban investigando, iban encontrando respuestas, ocurre algo muy pero muy paranormal. Se mueve la silla y luego se caen todos los peluches del estante que está ahí arriba. O sea, what the fuck, cómo se va a caer eso si no hay nadie. Empezaron a correr y todo comenzó a estar cada vez peor. Buscaron ayuda con el sacerdote, con el padre que le ayudó con Gila, pero les dijo que no podía ayudarlos y les recomendó viajar a México en busca de otro sacerdote que sí iba a poder ayudarlo. Así que los aventureros tomaron un avión y se fueron todos juntos rumbo a México. Luego de que cada aventurero llegara al hotel y entrar cada uno en su habitación y dejar todas sus maletas, al día siguiente ocurrió lo peor. ¿Y qué fue lo peor? Nando comenzaba a estar poseído. ¿Qué pasó? ¿Ese es Nando? ¿Qué es eso? Pues usted es una persona de seguridad. ¿Ustedes son señas de seguridad? Nando. Yo creo que tiene la forma del cuerpo de Nando, ¿no? Pero, ¿qué está haciendo ahí? Sí, sí, sí. Nando. Leo. Nando, ¿eres tú? Leo, habla. Pues que no dice nada, ¿no? Creo que sigue. Nando. Sigue, 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 sigue. 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 Escucha. Shh. ¿Me escuchas? Nando. ¿Qué es esto, hermano? Nando. ¿Qué? Nando. ¿Qué es esto? Leo. ¿Qué pasa? ¿Amigo? Nando. Leo. Nando. Ey, Leo. Te pierdas. Nando. Pasó, bro. Ey, Leo. Ya va. ¿Qué? El meso. Nando, bro. ¿Qué pasó, Leo? ¿Qué tienes? ¿Está bien? ¿Qué está en la silla? ¿Qué está en la silla? ¿Qué está en la silla? Ah! La tijera. Nando, ¿está bien? Sí. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Ya va. Ey. ¿Qué pasó? ¿Nando? Vamos a llevarlo a dormir Nando, todo va a estar bien No sé ¿Qué pasó? ¿Qué hacías con las tijeras? No, no, teníamos rato buscando Ya, vamos, vamos Vamos a llevarlo al cuarto O sea, se ve raro ¿Qué pasó? Ya, necesitas pensar Vamos Lleganlo a la habitación Tómenla, Jeff Sí, vamos Vamos ¿Qué fue eso? Cada vez peor Pero, 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 ¿viste? O sea, hasta parecía que estabais llorando Sí, estaba llorando Nada, lo único que queda es esperar Pero, esperar a que al cura Tenemos que esperar a que el sacerdote nos ayude Esto es algo que es capaz de nuestras manos No le podemos decir que, no sé, que sea más rápido O sea, esto parece que va a empeorar Pero eso no era todo Empezaba a ponerse cada vez peor Y Nando actuaba aún más extraño Así que yo lo decidió reunir a cada uno de los aventureros Bueno, en este caso fue a Sofía, a Mariana y a Julio Para que durmieran juntos en la misma habitación de Nando Y ver qué cosas extrañas ocurría Primero y principal Yo lo descubre que Nando se pone a mirar La parte de la ventana hacia afuera O sea, sería la cortina, diría yo Sí, es como una cortina blanca Lo mira fijamente Y que estuve pensando ¿Por qué hacen Nando esto? Es como que si alguien lo controlara Y le dijera Mira, mira la cortina blanca Mira, mira esto Y es como que alguien le está hablando Y ordenando a que haga algo Entonces yo, el capitán, se preocupó Y la verdad que es de asustarse mucho Así que ahí fue el momento En donde decide hablar con cada uno De los aventureros Bueno, en este caso Julio, a Sofía y a Mariana Para que lo acompañaran a dormir En la misma habitación de Nando Porque la verdad que estaba muy, pero muy asustado Así que convence a los chicos Y luego ocurre lo peor Pero a menos nada, tranquilo De que él esté durmiendo Y tranquilo Mira, si vamos a dormir ¿Sabes lo que se me ocurrió? ¿Sí? Y si ponemos cámaras para grabar ¿Cómo hacen las películas? Eso puede funcionar Sí Julio tiene una grandísima idea De poner cámaras Para grabar y captar El momento exacto En donde Nando Empieza a estar poseído nuevamente Así que sin más rodeo Vamos al momento exacto En donde Nando Comienza a estar Muy, pero muy extraño Y bueno aventureros Eran las 1 y 25 AM Y Nando se empezaba a mover Pero no era un movimiento normal No era Nando que se estaba acomodando No Miren lo que pasa chicos Se levanta con la mirada perdida Pero no tan perdida Es como que si algo O alguien Le dice Ven y mira la cortina Ven y mira hacia la ventana Y miren como queda Fijamente Su mirada Ahí Claramente es como que Se queda pensando Y ahí es donde mira Hacia la ventana Hacia la cortina Y se queda mirando O sea Yo estoy Pensando ¿Qué es lo que? ¿Por qué hace eso? Así que voy a ver Si consigo alguna información extra Y quiero que ustedes comenten Aventureros ¿Por qué creen que Nando Estuvo mirando Fijo la ventana Fijo la cortina Y se quedó por un buen rato Miren, miren, miren Como que Es como que alguien le dice Ven acércate Nando Acércate Y Él va Se acerca Y es el momento En donde luego Sofía se va a dar cuenta Ahí Sofía se da cuenta Que Nando Se empezó a levantar Y a mirar Primero Lo observó Para ver Qué es lo que hacía Hasta que llega un momento En donde realmente Sofía se asusta La despierta Mariana Luego a Yolo Y detienen a Nando Miren, este momento Es muy Pero muy Espeluznante Nando 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 Nando, Nando Oye, oye, oye Oye, oye, oye Ya, ya, ya Nando 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 Acuéstate, acuéstate Nando, acuéstate Acuéstate, acuéstate Acuéstalo, acuéstalo Nando, acuéstate Siéntalo, siéntalo Ven, acuéstate Ven Acuéstate aquí Yule, ven a ver Está bien Acuéstate Esto es la mitigación Tranquilo, acuérdate que está teniendo No sé la que nando es un nando ¿Qué haces, nando? Es esto lo que le están diciendo Nando, llévelo Tía Acuérdate, acuérdate Bueno, entre Yolo y Julio Luego lo acuestan nuevamente a Nando Y Mariana dice algo Se apagó la luz de afuera Y ese lugar en donde Nando se acercaba a mirar Es como que si alguien le estuviera hablando Diciendo que haga tal cosa Y bueno, miren Ahí Mariana dice, muchachos, se apagó la luz de afuera Se apagó y se prendió la luz de afuera ¿A la hora? ¿A la hora? Sí Me he mudado Recuerdan aventureros que cuando Yolo lo encontró por primera vez a Nando Estaba sentado mirando hacia afuera O sea, hacia la cortina, hacia la ventana, hacia afuera Y luego, hace un ratito Nando se despertó y empezó a mirar hacia la cortina Hacia la ventana, hacia afuera Hay algo que va a pasar detrás de eso Y vamos a saberlo muy pronto Pero luego, esto no es todo Miren como continuaba Nando Y era aún peor 3 y 33 AM El horario más, pero más terrorífico En donde ocurren muchas cosas extrañas Y fue el momento exacto en donde Nando por segunda vez se despierta Mientras que los chicos seguían durmiendo Crack, esta vez puedo decirles que me dio mucho miedo Sentí terror porque Nando se despierta Pero no va, ¿cómo decirle? Es como que, miren, 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 se levanta Se levanta y nuevamente mira hacia la cortina blanca Obviamente es como que si alguien le estuviera diciendo algo Ven, ahí mira Es como que si le dijeran Nando, mírame, acércate y te voy a decir algo Y miren lo que pasa Porque lo que pasa es muy, pero muy extraño Él se acerca como si alguien le estuviera diciendo Ven, mira Y miren, se apagan las luces O sea, what the fuck Se apagan las luces Y luego le dice Mira Mira, siente esto Es como que miren, miren, miren Es como que alguien se le mete adentro Miren, miren como empieza él a abrir los ojos A cerrar los ojos Y luego se empieza a mover de adelante a atrás Es como que si se le metiera algo Y luego de que se le mete algo Automáticamente Nando va a mirar la cámara En donde está siendo grabado Miren, crack O sea, what the fuck Esto es muy, pero muy espeluznante Porque la verdad Miren lo que está pasando, chamo Es increíble Lo estamos viendo ahí Prácticamente todo Es como que alguien le está diciendo Nando, Nando, mírame Y luego se le metió como Vamos así por decirlo Es como un espíritu Y miren, miren, miren Mira la cámara ahí está directamente Es como que le dice Mira hacia la cámara Y rompela ¡Pum! La tiró, chamo Y no, no, no Loco ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Quiero que dejen sus comentarios Si sintieron muy, muy, mucho, mucho, mucho terror O qué, chamo Pero la verdad que esto es muy peligroso Miren Gracias por ver el video.